hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy quiero mostrarles esta puntada es súper sencilla es un punto en B pero además tiene puntos bajos entonces le da un poquito de diferencia comparado con una puntada en B simplemente miren que aquí tiene las B pero además tiene puntos bajos y vamos alternando no está una vez sobre la otra si no están las B sobre los puntos bajos y los puntos bajos sobre las B y eso hace que se vea diferente a simple punto B en los cuales van las B una sobre la otra voy a tejer con mi material de action que es Riverton Yarn 60% acrílico 40% poliéster 150 gramos 240 metros para un ganchillo número 4.5 miren qué bonito este material tiene un hilo blanco que va todo el tiempo y el hilo de color va cambiando entonces vamos teniendo diferentes colores acompañando el blanco todo el tiempo aquí está el ganchillo 4.5 y es el ganchillo que voy a utilizar el día de hoy vamos a empezar a tejer y para esta puntada necesitamos un número de cadenetas múltiplo de 4 en mi caso van a ser 20 cadenetas empecemos 1 2 3 4 5 6 aquí estamos con mis 6 cadenetas y 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 y 20 listo está aquí están las 20 cadenetas ahora vamos a empezar vamos a tomar una lazada vamos a dejar 1 2 3 4 cadenetas libres y en la quinta cadeneta vamos a tejer un punto alto una cadeneta y otro punto alto en ese mismo lugar listo ahora vamos a dejar una cadeneta sin tejer y en la siguiente vamos a tejer un punto bajo listo vamos a dejar una sin tejer y en la siguiente repetimos el principio un punto alto una cadeneta y un punto alto entonces aquí estamos alternando una vez un punto bajo una vez un punto bajo y estamos dejando en la mitad una cadeneta sin tejer aquí dejamos una sin tejer y tenemos un punto bajo luego dejamos una sin tejer y dejamos una B que es un punto alto una cadeneta un punto alto de nuevo dejamos un espacio sin tejer y tejemos un punto bajo aquí en el siguiente y finalmente dejamos un espacio sin tejer tenemos una B finalmente no iba aún porque todavía faltan pero en todo caso aquí ya tenemos la B nos quedan dos espacios dejamos uno sin tejer y en el último vamos a tejer un punto alto y listo está recuerdan que al principio dejamos sin tejer cuatro cadenetas eso equivale a tres cadenetas que son un punto alto y una del espacio por eso dejamos un punto sin tejer y tejemos un punto alto al final y estamos tejiendo punto alto cadeneta punto alto y luego punto bajo punto alto cadeneta punto alto y punto bajo listo listo está por el momento eso es todo y vamos a empezar la siguiente fila con tres cadenetas luego damos la vuelta y vamos a empezar a tejer entonces directamente aquí donde empiezo voy a tejer un punto alto ahí estamos en ese mismo lugar y ahora vamos a ir a la mitad de la B y alrededor de la cadeneta vamos a tejer un punto bajo listo está ahora lo siguiente es un punto bajo y sobre el punto bajo vamos a tejer una B es decir un punto alto una cadeneta un punto alto listo ahora lo siguiente va a ser una B y alrededor de la cadeneta de la B tejemos un punto bajo luego viene un punto bajo y sobre el punto bajo tejemos una B después en el centro de la B alrededor de la cadeneta tejemos un punto bajo y luego sobre el punto bajo tejemos una B y estamos llegando al final punto alto cadeneta punto alto que es la B sobre aquí en el centro sobre la B vamos a tejer un punto bajo y al final para terminar esta fila vamos a tejer alrededor de la esquinita una última B miren que quedan los puntos bajos sobre las B y las B sobre los puntos bajos entonces aquí alrededor al final vamos a tejer punto alto cadeneta y punto alto y ya vamos a continuar de una vez con las siguientes cadenetas una dos y tres damos la vuelta al tejido y lo mismo bueno bueno aquí ya está el tejido mucho más grande y si ven como se ve bonito si es un tejido calado pero los huecos no son gigantescos porque se están moviendo de lado a lado no quedan uno sobre el otro y eso se ve muy bien además es un tejido muy fácil de hacer bueno espero que les haya gustado la idea y el vídeo si les gustaron no se les olvide dejar un me gusta suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún es completamente gratis activar la campanita para no perderse otros vídeos y nos vemos en la próxima chao chao y y y y y y y